hola y pequeñas bienvenidas nuevamente a este canal la vida en rosa y a un nuevo vídeo de compras de diferentes tiendas de las mejores tiendas así que acompáñame a verlo lo primero que te muestro es de joy y es este bonito organizador es un contenedor así es bastante grande mira nada más el tamaño de mi mano es así de los alargados de estos que son como de tela de tela gruesa tiene aquí como un ojal si no no sé cómo se llama este ojero pero según yo se llama ojal este tuvo un costo un precio de 25 pesos entre 25 y 30 pesos mira aquí vienen las medidas pues está bastante grande y no tiene nada de extraordinario es para organizar diferentes espacios de la casa y ahí mismo en joy sólo compré dos cosas compré esta fabulosa vela que según dice aquí que es aroma a vainilla pero la verdad es que huele delicioso más que a vainilla huele como a una combinación entre cacao entre chocolate y algo más dulce obviamente vainilla esta tuvo un precio de 30 pesos lo cual es fabuloso porque es bastante grande aparte viene pues en una lata y el aroma pues ya no nos sorprende a mí ya no me sorprende ya he comprado varias velas en joy y ninguna me ha decepcionado así que esta pues no es la excepción por tan solo 30 pesos porque esta si costó 30 si no mal recuerdo o 35 pero vale totalmente la pena anteriormente había comprado unas que venían en frasco era un poquito más cantidad estas son 120 gramos pero pues el aroma es delicioso de prichas compré esta que tampoco tiene nada de extraordinario es una cinta ducto y pues nada nada más que hablar de esta algo útil algo barato no dice aquí cuántos metros contiene pero mira se ven bastantes vueltas nada más que decir de la cinta algo que también es de rutina que igual compré del área de ferretería son estos guantes que se ocupan para muchas cosas principalmente están diseñados para que pues una persona pueda ser tal hacha sin maltratarse las manos pero se pueden usar incluso hasta para el jardín o o para lo que se ofrezca en la casa así que están pues fabulosos también de rutina igual compré estos que tampoco tiene nada de extraordinario pero son bastante útiles que son unas cinchos de plástico 20 piezas prácticamente sale a peso la bolsa la pieza de estos hinchos lo mismo que en las ferreterías y digo prácticamente porque pues cuesta 22 pesos pero pues están grandecitos algo súper útil ya sabemos que esto funciona para todo y continuando con algo que también es muy útil este juego de costura que contiene pues varios hilitos por aquí unas agujas un imperdible como dicen los españoles o seguro y bueno tú lo estás viendo hay de varios colores viene así en una cajita que es común y nada pues algo útil práctico para traer en la bolsa para traer en el coche para llevar a la oficina porque nunca falta que se nos despega un botón damos el botonazo sobre todo después de comer y tenemos que volver a ponerlo continuando con las cosas de rutina pues este juego de cuatro piezas de pilas doble a alcalinas que las alcalinas duran más que las de carbono las de carbono traen ocho piezas pero estas las alcalinas duran más así es que pues compré estas que tampoco tienen nada de extraordinario me dura me gusta más de la marca ever ready que venden ahí pero ahora sólo había de estas golden power y ya para finalizar con los productos de rutina que venden ahí en brichos que incluso aquí dice resurtido porque son resurtibles pues este juego de tres botecitos de palillos que en esta ocasión se encontré con tapita rosa y pues yo estos los ocupo tanto en la cocina como para manualidades así es que pues siempre es bueno tener a mano Continuando con brichos algo que a veces sal y a veces no estos bonitos topercitos del área de cocina y pues aunque son resurtibles no siempre los encuentras son como para transportar pues así a los niños de preescolar que les pongan aquí su frutita unas uvitas verdad unos o traerte tú en la bolsa tus pasitas para cuando llega la hora de la hambruna y no tengamos que estar comiendo chucherías pues sacas tus nueces tus pasitas de la bolsa y nada son cinco toppers de figuras geométricas de colores pastel que están súper bonitos y vienen así en una red y del área de juegos o juguetes también es algo que resurten pero no siempre hay es este foamy moldeable y bueno no siempre hay del color que tú necesitas porque yo necesitaba blanco desde hace un tiempo para terminar un día igual que empecé el año pasado así es lo empecé el año pasado pero pues no lo he terminado aún pues compré dos paquetes en realidad sólo necesitaba uno pero pues de una vez dos este es más fácil porque se puede temer se puede y pues eso se tiñe se pinta aunque pues bueno yo lo voy a ocupar así en blanco por eso lo compré y ahora sí pasando a las cosas de temporada mira te muestro que compré lo primero que te muestro es de primavera y desde que las vi en vídeos de recorridos quería encontrarlas son estas bonitas pinzas en forma de mariposa para ponerles a las plantas compré dos paquetitos están súper bonitas si no te gusta el color que traen pues lo puedes cambiar utilizando esmalte de uñas es muy fácil es como si pintaras pues unas uñitas y ya después se las pones a las plantas yo siempre a mis plantas las adorno les pongo adornitos entre las ramas el año pasado y en años anteriores les he puesto insectos que también he comprado en prichos o en tianguis así una bolsita de insectos no importa que sean de colores feos yo siempre se los cambio les cambio el color con esmalte de uñas en el caso de los que eran pues para que los niños jugaran yo les pegaba por detrás con cola loca un alambrito de estos de los del pan bimbo y así ya los podía enrollar entre las ramas de mis plantas para pues que te sorprendan estás por ahí regándolas sobre todo alguien que no sabe por ejemplo mi esposito que a veces me ayuda a regar las plantas y de pronto se ve sorprendido por un insecto hermoso y resulta que es de plástico pues así pero en esta ocasión van a ser mariposas y efectivamente algunas de ellas si voy a dejar yo creo que una rosa y una azul así tal cual y a las otras las voy a customizar les voy a cambiar el color para que se vean más lindas si no te gustan como se ven las maripositas de prichos para adornar las plantas puedes cambiarles el look o la imagen simplemente utilizando esmaltes de uñas y si de pronto no te gusta los puedes cambiar y también de primavera compré esta hermosísima casita que está súper súper bonita esta es de una forma diferente a las casitas que habían sacado en años anteriores y pues nada me gustó principalmente la forma porque esta es una forma nueva que no habían sacado antes pero también los colores que ahora sí le están poniendo colores más lindos más bonitos también encontré la otra pero no la quise traer solo traje esta porque pues esta figura es nueva también compré estas cercas que estas solo las sacan en esta temporada en Joy tienen pero son de otro modelo y como yo ya tengo un proyecto igual empezado bueno en un proyecto le puse su barandal a Leo con este modelo pero ahora le voy a poner en los escalones digamos ahí de su nicho porque se sube una periquera a dormirse le voy a poner este otro barandales a los demás escalones y pues nada para que fueran del mismo modelo para que se vea homogéneo compré tres voy a utilizar uno en el proyecto de Leo o tal vez uno y medio pero los otros siempre los ocupo para proyectos de manualidades de DIY tengo pues no sé si varios pero por lo menos tengo uno así tengo una banquita que hice que te voy a dejar el video por aquí para que vayas y lo veas utilizando este tipo de cercas también las venden en Joy pero en Joy luego sacan de otros modelos de unos modelos de mariposas o así diferentes en Pritcho siempre hay este mismo modelo cada año lo traen pero solamente lo traen en temporada de primavera así que aproveché por eso a comprar tres y también tengo un proyecto de una jaulita que también te lo voy a dejar por aquí para que vayas y lo veas que igual hice con pues este tipo de cercas de plástico y de Pascua lo primero que te muestro son estas que ya había comprado en una ocasión anterior volví a comprar otro par de pinzas para mi guirnalda igual para que no me quede tan ralita en vez de cuatro conejitos pues va a tener seis o tal vez cinco y uno si se queda en la cocina para cerrar las bolsas de tostadas la bolsa de los potopos o así de las frituras aunque para eso también compré estas que son igual un par de pinzas estas son de silicón o sea es la pinza de plástico con imán para pegarlas en el refri o en alguna superficie metálica y de este lado traen al bonito conejito como si se estuviera asomando precisamente de la bolsa que acaba uno de cerrar o el pollito que también está bien chistoso me gustó muchísimo y pues nada estas pinzas están bien bien bonitas no crean que muy bonitas bien bonitas muy bonitas no bien bonitas y lo mismo este que es un destapador el cuerpecito simula ser el cuerpecito que es el destapador y la carita estos son de silicón por detrás trae un imán y nada pues está súper lindo súper bonito este conejito y ya por último en esta ocasión de lo de temporada de pascua este set para pintar que es un conejito como de yeso me encantó porque esta figura pues si tú la compras en otro lado te la dan mucho más cara aquí en 22 pesos ya incluye las pinturitas que las pinturitas pues bueno no sirven para mucho pero bueno por lo menos te las dan un pincelito igual corriente para entretener mantener entretenidos a los niños y pues así es está súper bonito el conejito yo lo que voy a hacer antes de pintarlo y para que no se me rompa después es darle o después al finalizar la pintura darle una barnizada con porcelanizador o con pegamento blanco diluido en agua eso refuerza la estructura refuerza el material que es como de yeso y así no se me romperá tan fácilmente igual se puede pintar con pintura en aerosol con pintura acrílica vinílica con pintura de aceite lo interesante lo que me gustó aquí es pues la figura que es un conejito abrazando un huevo está muy muy coqueto y ahora sí la joya de la corona de este haul es esta hermosísima taza que es de suburbia pues esta la vi en los grupos de facebook que estaban compartiendo los de suburbia se están poniendo mucho las pilas por si tú no lo sabías todas las operaciones de suburbia fueron adquiridas por liverpool y pues como liverpool no sólo vende ropa sino vende otras cosas lindas hasta incluso comida y dulces pues yo creo que ya están tratando de hacer el mismo concepto con sus tiendas de suburbia y yo esta la vi en los grupos de facebook que le estaban sacando y pues nada pasé por ella está súper bonita es un conejito que tiene así las orejas para abajo es de color gris viene aquí con su mezcla de chocolate estas mezclas de chocolate por lo general no son muy ricas pero aquí lo bonito es la taza trae su moño o sea que tú ya la puedes regalar así tal cual está muy muy bonita y pues nada esta fue la joya de la corona de este haul y esto es todo por el video de hoy si te gustó dale like me gusta manita arriba o thumbs up como quieras llamarle si no te gustó dale dislike comenta suscríbete y comparte muchas gracias por ver y nos vemos la próxima au revoir